Hola a todos. Yo me llamo Marco. Yo estudio español con el AIA y creo que este curso es muy útil y mi profesor Claudio de verdad es muy capacitado y muy disponible. Yo aconsejo el AIA a todos los que quieran aprender el español porque este curso es muy válido, conveniente y da buen éxito. Saludos. Saludos.